Hola que tal, muy bonito día, en esta ocasión voy a preparar esta deliciosa receta, son unos fijolitos caldudos con costillas de puerto, voy a comenzar por cortar las costillas en pedazos más chicos, voy a ocupar media cebolla, cuatro dientes de ajo, dos hojas de laurel, un puñito de pimientas, las voy a agregar en un saquito y en una sartén hondita, voy a agregar cuatro tazas de agua y las costillas para ponerlas a cocer durante 45 minutos, agregando sal y tapando, voy a ocupar un jitomate, media o un cuartito de cebolla, dos dientes de ajo grandes, un chile serrano y ya cuando están las costillas bien cocidas les voy a agregar poquita manteca para ayudarle a que se doren un poquito más, voy a agregar cuatro chiles puya ahí en la manteca, seguida de la cebolla y el ajo, guisamos dos minutos, agrego el jitomate y después el chile serrano y ahora sí vienen los frijoles de la olla junto con su carne, voy a darle nada más una machacada, una machajadita y le voy a agregar la carne, la voy a mezclar muy bien y voy a dejar cocinando por 10 minutos y casi al final le voy a agregar poquito comino molido y pues así quedó, está deliciosa esta receta, la voy a acompañar con queso cotija y pues caldito de chile en vinagre, la verdad es que quedó delicioso, muchas gracias y hasta pronto. 1 2 2 4 4 6 6 7 9 10 10 11 Gracias por ver el video.